msc work quality o msc work momentum o por qué no mezclamos ambos y tenemos un msc work quality momentum vaya lío no en los últimos meses he disfrutado mucho aprendiendo mucho de chat gpt cómo preguntarles cosas lo que se puede utilizar dejar utilizarlo con un poquito de excel mezclado para intentar sacar una serie de datos que me han parecido realmente digamos interesantes estos datos los comparto en este vídeo y más o menos la idea era decir vale tenemos el msc work quality tenemos el momentum y si cogemos hacemos un nuevo índice en el que tengamos lo mejor de cada digamos de cada factor mejora el resultado del índice no lo mejora esta es la gran pregunta que digamos que tenía y en este vídeo voy a intentar resolverlo punto primero recordar en este año aquellos gestores que no hayan tenido envidia en sus carteras lo han tenido muy pero que muy complicado de superar el índice y esto ya nos puede dar una idea de hacia dónde va y cómo está pero bueno no me rollo más y como siempre os dejo con el vídeo muchos están hablando del tema de factores hay gente que lo conoce de gente que lo desconoce pero bueno sobre todo la parte importante dentro de los 77 principales factores que desde el punto de vista de msc work msc y se tiene en cuenta estaríamos el tema volatilidad alto dividendo calidad momentum value mejor value mejorado equiponderado o crecimiento no como diferentes índices no entonces desde el punto de vista de la web de msc y nos da cuál ha sido las rentabilidades y siempre mirándolos desde desde diferentes tiempos no sobre todo hay que fijarse a 10 años porque yo creo que hacer una inversión en bolsa o indexación yo creo que tienes que pensar en tiempos amplios entre 5 y 10 años mínimo si vas a hacer por debajo es que no tiene mucho sentido y por eso diré directamente estos esta tabla pues me daría un poquito igual no hay por eso sobre todo me he fijado en la 10 años por ejemplo en el msc work fijaros que hayan superado el índice tendríamos sólo 3 no tendríamos el quality y tendríamos el momentum y por otro lado tendríamos el de crecimiento bien entonces este es un punto para decir aquí hay algo interesante desde el punto de vista de índices también podemos verlo desde el punto de vista por ejemplo del mercado americano del usa index que sería más o menos de 500 más algunos valores más pero sobre todo la gran ponderación que tiene ese pequeñito sería que casi os diría que es el el spa y el s p500 no hay que superar el 13,3 por ciento la indexación pura y fijaros el quality supera el momentum supera pero el growth no consigue superarlo aunque no está muy lejos dentro de digamos de estos factores también podemos verlo desde el punto de vista europeo a ver qué habría pasado contra el msc europe no que fijaros una rentabilidad baja de tan solo un 5,4 por ciento y aquí ya tendríamos unos cuantos que lo habrían superado no tendríamos el high dividend o el quality o el momentum y por qué no también el growth no entonces de todos estos análisis fijaros saco un poco conclusión que tener en quality el momento puede ser una idea realmente interesante porque son factores que han superado al índice de una manera pues más o menos consistente a la hora de digamos de hacerlo no la idea que tenía es mezclamos no porque no vamos a coger y vamos a mezclar momento con quality y sale algo interesante no esto es algo que no se me ha ocurrido a mí sino también se le ocurrió a más gente no y dentro de ellos por ejemplo estaría msc y no está trabajando en lo que se llama multifactores y dentro de esos multifactores pues msc y ha sacado un múltiplo un múltiple factor en el que tendría en cuenta por ejemplo vale un momento un quality y que serían digamos un low side pequeña pequeña rentabilidad no los rendimientos han sido relativamente buenos no pero sobre todo me daba cuenta que había cosas que no me acaban de convencer no esté menos 11,06 por ciento hacía que no tendría tan claro con los resultados que por ejemplo vamos a ver ahora con desde el punto de vista de quality o momento no a la hora digamos de verlo entonces primero definir qué son los índices momento en equality no los momentum y lo he comentado algo lo comentado muy poquito yo creo que ha sido lo que menos pero tratar los últimos en los últimos vídeos y sobre todo hablaríamos de aquellas acciones que tienen una tendencia de conseguir máximos históricos no y se calcula desde una perspectiva de qué es lo que ha pasado tanto en los últimos seis meses y cómo ha pasado en el último año entonces aquellas acciones que han tenido un buen comportamiento en los últimos seis meses de último año serían acciones de momento el tema de quality se define como factores o como empresas que digamos que tienen sobre todo tres grandes factores primero que tengan un roe elevadísimo muy alto que tengan unos beneficios estables y que no se correlacionen con el ciclo del negocio es decir que pues si él tenemos un periodo bajista poner un poquito igual si está alcista pues creceremos pero tampoco será un por cien sino que tengan un crecimiento estable y predecible durante los últimos tiempos un balance fuerte y que no tengan muchas deudas o sea que no estén súper financiados no esto tiene un sentido no al final si tú ganas una pasta tienes un negocio realmente brutal no tendrías porque tener muchas deudas ya casi sólo con cómo te va el negocio te podría dar para no tener tantas deudas entonces entraría dentro de digamos de todo esto como veis estos son dos factores importantísimos que han ganado el índice claramente tanto en europa como en eeuu como en el mundo no a la hora de debemos de tenerlo digamos en cuenta como les ha ido pues por ejemplo vemos el equality y vemos el de momento no entonces podemos ver que ha ido muy bien en ambos de ellos por ejemplo fijaros la rentabilidad del quality desde el 94 ha sido el 11 87 por ciento que es una barbaridad porque son 11 87 por ciento compuesta es decir que empieza en el 94 año que viene 11 siguiente 11 siguiente 11 podemos hacer esto y podemos calcular unos números que ya veréis que pueden ser realmente espectaculares el momentum ha dado un poquito menos de rentabilidad un 11 30 respecto a un 11 87 y podríamos decir bueno pues es un poquito peor si podemos pensar que es un poquito peor pero habría que mirar también el tema de el riesgo y retorno no y para eso sobre todo utilizamos lo que se llama el sarpe ratio no sería como medir cuál ha sido digamos el riesgo que estamos asumiendo a mayor sarpe ratio es mejor vale eso es lo que más o menos tenemos que quedarnos entonces por ejemplo en el tema de quality 0 44 de sarpe ratio y tenemos un en vez de word quality de 0 67 es decir que desde el punto de vista de inversión ha sido mejor no que el msc word y si fuéramos a momentum nos encontraríamos con algo parecido 0 44 y un sarpe ratio de 0 60 por ciento de 0 60 perdón estaríamos hablando que es mejor que el índice pero el quality sería mejor que el momentum desde el punto de vista de sarpe ratio etcétera no claro esto te queda sobre el tiempo realmente largo pero también uno de los puntos que habría que ver es cómo se ha comportado en los periodos digamos bajistas en los que hemos perdido dinero yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta porque porque no sólo hay que fijarse donde hemos ganado más sino también cuando hemos perdido que leches ha pasado entonces si nos fijamos por ejemplo en el msc word y el quality veríamos que en el año 2022 el quality lo hizo peor que el índice en el resto de años lo ha hecho mejor el 2018 lo hizo mejor 2015 lo hizo mejor 2011 lo hizo mejor entonces bueno sabemos que habitualmente lo va a hacer mejor si logramos si lo miramos desde el punto de vista del momentum nos damos cuenta que es que en los últimos cuatro años que hemos tenido pérdidas en los índices realmente lo ha hecho mejor no no lo ha hecho mejor en 2022 2018 2015 2011 es decir que que sí que es cierto que hemos conseguido más en quality pero en momentum tampoco hay que descartarlo ni mucho menos y posiblemente encontrarnos con una mezcla podría ser digamos la parte interesante y ver que digamos podríamos digamos conseguirlo lo que antes os comentaba claro estamos hablando de que vemos ese 11 por ciento de rentabilidad y nos quedamos como decir que esto es mucho es poco o tal no digamos que siempre esta es la jugada que muchas de los bancos pues nos hacen no es que tal ha dado un 7 y del mío da un 5 pues parece que no es tanto pero claro esa diferencia compuesta fijaos las probabilidades de la que estamos hablando si habíamos invertido 10.000 euros en el año 94 nos encontraríamos que en el msc word tendríamos 104 mil euros muy bien hemos multiplicado por 10 nuestro dinero que podemos decir esto muy bien si fuéramos el momentum tendríamos 223 mil euros que fijaros habríamos multiplicado por 22 o sea fijaros la diferencia y si es claro gana cual y tiene un periodo tiempo tan largo pero bueno tampoco hay que pensar en que solo se trata en ganar también se trata de ver que cuando las bolsas caigan que no sea tanta leche o que podamos tener incluso un año que nos encontramos que lo haga mejor momentum de quality y si nos queda un poquito la cara un poco de idiotas entonces por eso os digo que jugar con estos dos índices era una idea pues yo creo que más o menos interesante no entonces también destacar que estos índices tienen un cap al 5% es decir que evitan que haya una acción que tenga que representar 40% digamos de ella se hace una revisión semestral de los componentes y se rebalancea siempre en mayo y noviembre para lo que tengamos en cuenta a la hora de cómo hacerlo y bueno tiene una serie de reglas de base en ambos índices que tampoco yo creo que es tan importante a la hora de conocerlo salvo que digas voy a hacerme mi propio índice que sería digamos el tema entonces qué es lo que pues yo más o menos me hice yo voy a intentar ver aquellos acciones que estén en el momento in quality es decir que se encuentran en el mes de igual momento un día de mes de igual quality y si están en ambas me las cojo y si no pues nada no dentro de todo ello claro hice este cálculo con los datos que he podido conseguir de msci o sea que por supuesto no tengo todos los datos ellos tienen muchos más datos para digamos hacerlos pero bueno sí que tenemos diferentes datos como para pasarme unos buenos ratos con chat gpt entonces por ejemplo os doy los de la última revisión que habría 99 acciones no son demasiadas pero bueno con 99 ya podría ser claro aquí me encontré con un problema y es que si están en ambas y tiene un porcentaje relativamente alto me va a encontrar que las tiene algunas acciones que sobrepasen el 10% entonces aquí la duda es que hago un cap o no hago un cap o como lo tengo en cuenta entonces esto era una de las dudas entonces la gran pregunta ha dado más rentabilidad rentabilidad hacer un índice de este estilo que los índices de factores pues la realidad es que no no o sea todo mi estudio todo tal estar viendo este vídeo eras josé aunque puto loser cago en la leche es que lo has hecho pero has hecho un índice y no has conseguido superarlo no 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 se supera sí que era el caso y era muy curioso en el que decía no lo no hago el cap es decir no pongo el límite al 5% y dejo que 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 ponderen de una manera bestia y si se conseguían datos realmente potentes no claro por ejemplo pues fijaros envidia qué porcentaje se ha ido subiendo o incluso apple que lo ha tenido durante bastante tiempo o cosco que también lo ha hecho relativamente bien no entonces bueno cosas que podemos tener con un poquito de interés o referencia no lo primero cuidado pero mucho cuidado con vender algún valor que esté en quality y el momento bien o sea que esté en quality momentum te está indicando que estamos hablando que es la cremita es la cremita del café vale entonces mucho cuidado con tenerlo que también que es lo que veía que se conseguía una rentabilidad realmente alta y esto yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado desde el punto de vista de haber trabajado en el momento de concentración o sea en el momento en el que decías cojo estos valores y me concentro y utilizo seis valores y os digo que seis valores era el óptimo se puede superar el índice no es la forma de poder superar al índice de manera más o menos clara pero claro seis valores o sea no tienes que tener un índice y demás no también lo piensas un poco fríamente si os dais cuenta cogemos los primeros seis acciones y el porcentaje pues realmente pues sería realmente digamos potente no a la hora de construirlo no entonces cuál sería para este semestre la cartera concentrada y aquí lo dejo pues serían estas seis y cómo sería la concentración pensando en una cartera del cien por ciento no fijaros como tendríamos un montón de apple otro montón de nvidia otro montón de meta un poquito de él y un poquito de cosco y un poquito de netflix al esto sería digamos la cartera concentrada y que bueno que no es más no es mala idea o sea os digo porque los datos que tengo que tampoco es que tenía tantos datos tenía solo seis años me habría gustado poder conseguir de alguna manera todos los datos históricos para haber hecho unas ponderaciones un poquito mayores para para digamos para digamos para verlo pero bueno qué concentración es la forma que se pueda ganar digamos al índice y bueno y españa qué pasa con españa pues tenemos dos tenemos si verdad la inditex lo demás pues pues poco no sea dentro de digamos de todo no recordaros que me sigo siempre son compañías grandes y bueno y que y que tanto y verdura indique ni text estaríamos hablando de unas empresas de quality de momento o sea que a veces hay gente que pregunta y que si perdona y que si de inditex yo creo que son empresas de quality llevan con su tiempo en en estos índices y muchas veces en tal momento entonces yo sí que lo dejaría no también indicaros que hay gente que me dice jueves que eeuu representa un huevo en ms de word pues hubiéramos hecho este índice pues aumenta fijaros 82 por ciento es decir que lo mejor de lo mejor de todo habitualmente está en eeuu no pero pero bueno dentro de todo españa es pondera extraña tercera posición por la ponderación sobre todo iberdrola inditex dentro de este índice compuesto que como os decía pues no funciona desde la perspectiva de ese cap sin cap funcionaría pero tampoco es que mejorará tanto a cada uno de el quality o el momentum realmente superarlos es muy 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 difícil no entonces como cosas que ha aprendido no y yo creo que esto es lo que al final pones no qué es lo que aprendes y cómo vas a aplicar no pues quedarme con quality momento no estoy haciendo ese proceso de un msc word a quality momento al principio os decía en algún vídeo que sólo pensaba en quality pero en principio estoy dando una vuelta no también porque no esté un poquito de momento no sea yo creo que hay momentos que momento lo he hecho mejor que quality y por qué no diversificar no pasa nada no no tenemos por qué tener y tenemos una mezcla de lo mejor que puede haber en cada uno en cada uno de ellos segundo las correlaciones son altísimas entre msc word y los diferentes factores o sea estamos hablando que tendría un 0 90 y un 0 91 es realmente elevada es decir que para la mayor parte de las personas que tampoco se complica en la vida o sea en sentido es que tengo que meter en él en el momento en el quality oye que el mes de igual funciona de perlas te va a superar a la mayor cantidad de gestores que hay en el mercado te va a superar al 90% no te vas a quedar con la cara de gil y o sea que eso yo creo que eso es una cosa importante no que que de repente tengas un fondo que no supera el índice te quedas diciendo joder pues no o sea yo creo que hay que tener una cierta convicción con el tema de factores y yo personalmente si me parece interesante no pero bueno también tema fiscal influye no porque porque fondos sí que hay de msc word pero de quality y de digamos y de momento no hay tantos hay alguno pero pero no estaríamos dando indexados estaríamos hablando más de un autor etcétera algunos lo han hecho bien otros han hecho mal pero pero bueno dentro digamos de todo tercero pensar que dice compuesto índices mejoraba no ha sido verdad no me queda aquí la duda ostras si hubiera tenido más datos si tendría un enchufe en msc y me los pasaban o en blackrock pues podría haber estado bien no haberlo hecho pero bueno sí que te da una idea no un poco por donde por donde van cuarto superar el índice sólo es posible con concentración de valores o sea realmente es la forma o sea el que si pensamos que vamos a sacar un nuevo factor una mezcla de factores que vamos a superar al quality al momentum o al índice simplemente teniendo una cartera de doscientos cuatrocientos o dos mil valores estamos equivocados o sea no se puede o sea es que no se puede o sea realmente para poder subir al índice tienes que concentrar y con concentrar significa que también aumentas los riesgos entonces es algo pues que sinceramente pues a la mayor parte de las personas sinceramente no se lo recomendaría o sea vas de cine con el mes de word vas con el quality del momentum más también de kiriki y ya está o sea tampoco tampoco hay que darle más vueltas no y quinto o sea ir contra momento en equality es muy duro no si realmente estás gestando un fondo de inversión no tienes tu cartera dar una vuelta al momento en equality o sea porque digamos coger y vender esa acción porque ha subido mucho y que te encuentres que este momento en equality la puedes liar pero guay o sea porque porque es que realmente estás yendo contra lo mejor que hay no entonces si sigue esa acción en quality el momentum macho no la vendas mantente mantente fuerte holdea holdea o sea que es lo que digamos tocaría digamos hacer y bueno nada más espero que os haya gustado este vídeo espero que no sintáis que os he hecho perder el tiempo pensando ostras pensaba que iba a mejorar el índice y va a sacar tal no son cosas que pasan me faltarían datos pero bueno he aprendido no yo creo que muchas veces se trata de de hacer cosas trabajar y pensar ostras he aprendido aprendió muchas cosas de chat gpt cómo funcionaba de limpieza de datos como te lo limpia de una media muy buena realmente los datos gpt cuando cuando recoges el truco y luego lo movilizas en excel o donde quieras para digamos para hacerlo y que bueno que quality factor momento un factor son factores que realmente son muy potentes y bueno me hacen que cada tenga más convicción en haber invertir hoy en invertir en estos en estos factores nada más os dejo con el telegram de mejores depósitos subasteros que hablamos de estas fricadas hay gente que es mejor que yo os digo sinceramente hay gente que es una barbaridad de los conocimientos que tiene desde el punto de vista de carteras etcétera y está muy bien porque una comunidad ya de 3.000 más de 3.500 miembros yo creo que 4.000 no te ahorraremos tantos en llegar y la operación de todos aprende un montón pero bueno nada más y nos vemos el siguiente vídeo